Monreal no tiene límites de esta manera, sale a insultar a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, no lo podrás creer. ¿Quieres saber de qué se trata mi vida la información el día de hoy? Si se le la pega de no te dediques de escuchar la información que tengo el día de hoy para ti. ¡Suscríbete al canal! Sí, el que se va el coordinador ahí en la cámara, ¿no? Bueno, pero además creo que tiene mucha más familia muy bien ubicada, acá les pasaremos luego los datos. Sí, entonces, ¿qué dices? Pues tiene mucho tiempo libre, ¿no? No sé si no le anunciaron que Fresnillo ocupa el primer lugar como municipio en el país con el mayor número de muertos en todo México. Y ahí se va a denunciar, porque tocamos la marcha de Zacatecas y está re bonita y todos la sentíamos nuestra, ¿no? Y ahora ya de ellos, pues claro que hicieron su ley, pero ¿qué más saber de su ley? ¿No? Pues yo también voy a hacer la ley, a ver qué ley me invento por ahí, ¿no? Pero yo creo que esto es un exceso. Y justo desde el punto de vista técnico-jurídico, en Zacatecas no existe una ley secundaria como en sí existe a nivel federal y como en Campeche también y como la gran mayoría de las entidades federativas que regule el uso de esos símbolos estatales. Pero la primera denuncia, gobernadora, justo la de la Fiscalía General de la República, pues bueno, nos imputan una serie de delitos. En materia penal, en realidad hay un principio básico que es la especialidad. No todas las conductas se encuadran en 10 o 11 delitos. En realidad debe aplicarse al tipo penal perfectamente aplicable, salvo en aquellos casos donde haya concurso. Pero en esa denuncia, que obviamente en ninguna de las dos hemos sido requeridos, en su momento tendremos la oportunidad procedimental para hacer la teoría de descargo entre los ministerios públicos, tanto federal como estatal en el caso de Zacatecas. Pero la denuncia de carácter federal, nos imputan los delitos que están previstos en el Código Penal Federal y según se señaló en medios de comunicación y en redes sociales, que tiene el 167 fracción sexta del Código Penal Federal, el artículo 177 y el 211 bis, interferencia de comunicaciones, revelación de comunicación reservada, intervención de comunicaciones privadas y divulgación de comunicación privada, que ya establecíamos. Todos ellos tienen un común denominador. En la descripción del tipo penal se requiere forzosamente acreditar la intervención de comunicaciones privadas. Claro está que esa conducta penal no se configura ni de manera indiciaria y el Ministerio Público, bueno, tiene toda la obligación de agotar su investigación previo a solicitar a un juez de control a una audiencia inicial, pues al final del día ver si se requiere forzosamente la intervención de comunicaciones privadas. Para que todo eso dé lugar, tendrían que ellos demostrar que yo interferí comunicaciones, que yo espié. Haz una plana, Monreal, una plana, Laida no espió, Laida no espió, a ver si así se acuerda, ¿no? Yo creo que ya es hora, lo hemos dicho de mil maneras y créanme que no estoy mintiendo. Si uno hubiera espiado, a lo mejor te quedas callado o ves qué haces, pero nosotros no espiamos. A nosotros nos dejaron ese documento que también ahí digan lo que digan y yo cargo con mi responsabilidad. O me quedo callada, que yo un día se los preguntaré a ustedes y si quieren que voten, me quedo callada y me guardo esta información, o la doy a conocer al público porque es de interés público. Yo no fui a contar los acuerdos que tenían en su cama, ¿no? Y con quién sabe quién. Yo eso no lo platico, solo estoy platicando lo que era de interés público y ya lo he dicho. Entonces, ¿en qué lastimo su vida privada? Pero además, un funcionario ojalá que aprenda que su vida privada es pública cuando tú te dedicas a este oficio y estás bajo el reflector de todos los ciudadanos y deberías de tener una conducta impecable. Así que, pues, digan lo que quieran. Tú síguele, mi Juan, pero no te preocupes por nosotros, ¿eh? Que a mí me gustan los chocolates y me los pueden llevar por ahí de vez en cuando, ¿no? Así que no te preocupes. Estás dando muy buena pelea, las contestaciones son muy puntuales. Y yo no veo manera. Lo hacen así de un día para otro, ¿no? Es más mediático, así como yo lo veo. Nosotros lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de a de veras. Las investigaciones están a fondo y con mucho esfuerzo. Y yo espero que, pues, ahorita que hablemos de Monreal, pues, que tengan un resultado a favor de Campeche. Porque nos parecería muy injusto que esto se tira la basura. Él señala varios ilícitos, supuestos ilícitos, pero en ningún momento hace la aclaración de que sean mentiras lo que se está exhibiendo. Al final del día, como en su momento, el propio presidente del INE terminó diciendo, bueno, es que tengo que hablar con... ¿Qué pasó, mi... Conversación con Alejandro Rodríguez de Campaigns and Elections. Hola, soy Alejandro Rodríguez de Campaigns and Elections. Me pasó tu teléfono, Roberto Trat. Puesto para saludarte y platicar cuando digas. Gran fin de semana. Y bueno, pues, esto es lo que sale exhibir la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, respecto a Ricardo Monreal, quien, según él, fue a demandar a la gobernadora y la acusó de espionaje y de publicar cosas indebidas en su contra y que no sé qué cuanta cosa y que no sé qué. Y bueno, pues, bueno, ante esto la gobernadora de Campeche le responde y le dice que lo que ella hizo, pues, es totalmente legal, lo comprueba y ella dice... Esas fueron sus palabras a las que yo les voy a decir. Dice la gobernadora de Campeche que esos documentos que ella sale a exhibir, ella no los hackea. La gente que está, gente misma que está de ahí, de manita, ahí con Monreal o con el brother Alito, ha sido de su misma gente la que le ha ido a entregar esta información de importancia pública. Como dijo la gobernadora de Campeche, la verdad que ellos sí... También si me llegaran a traer aquí un documento de Alito y me dijeran, no, pues, Notivega, exhibe tú igual a Alito Moreno. Por supuesto que yo también les compartiría, por supuesto, ni dudarlo, yo les compartiría esa información. Y bueno, pues, de esta manera la gobernadora de Campeche salió a publicar, no solamente eso, sino que también salió a exhibir el imperio de Monreal, porque Ricardo Monreal salió a acusar, me parece también, a la gobernadora de Campeche, la de Asensores, y la acusó de haber comprado más de 100 propiedades de no sé cuántos millones de pesos. Y bueno, pues, que la de Asensores se encabrón y que lance una bomba, y la de Asensores revela todas las propiedades de Ricardo Monreal. Más de 48 en total, como lo ven. De verdad que esta gente, de verdad, se ha hecho totalmente rica, costilla de nosotros, porque no hay de otra, y luego vienen y nos pegan la puñalada por la espalda, de qué manera, traicionando al país, haciendo corrupción, haciendo robo, charalá, charalá. Y bueno, pues, de esta manera, Ricardo Monreal no se mide, se encabrona y le vale ver, y que sale a insultar a la gobernadora de Campeche y le dice perra. Así como lo escucha, le dice perra, vamos a escuchar a leer a continuación. Publica Monreal. Laida Asensores es una presunta delincuente, violó la suspensión judicial, intervino comunicaciones y difundió basura reciclada. Exigeremos declaratoria de procedencia para presumir fuero, pobre Campeche, gobernadora, por odio e impunidad. Claudia, frena tu jauría, no más división. Y bueno, pues yo les voy a explicar aquí qué es jauría. La jauría, pues es un conjunto ahí de perros o no, me parece. Ajá. Entonces, Ricardo Monreal está dando a entender así como que Claudia ya calma a tus perras, ya dales de comer. ¿Cómo la ven? Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan, porque con esto que sale a publicar Ricardo Monreal, pues se termina de hundirse, pone la soga al cuello, él solito. Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan al respecto, porque esto de verdad está buenísimo. Y bueno, pues de esta manera la gobernadora de Campeche, Laida Asensores, sale a exhibir a Ricardo Monreal, quien días anteriores, pues ya lo dije anteriormente, la había ido a demandar, según fue publicar información, que según acusa a la gobernadora de que lo está espiando y que es que, y shalalá, y shalalá. Y bueno, pero ya, ya lo bueno que ya sea claro, ya explicó la gobernadora que ella no espía a nadie, que a ella solita le llega esta información. Y la verdad, pues sí, está cabrón que, pero pues ya sabemos, ¿no? La política, así es ahí, un día te llevas con uno y al otro día te traicionan, así es esto. Bueno, déjenme en los comentarios qué es lo que opinan, Ricardo Monreal no se midió, le dice perra a Laida Salsores, a Claudia Sheinbaum y a la Cuatra Transformación. Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Y bueno, mi gente, oye, bonito, no olviden darle me gusta a mi video, no olviden seguirme en mis redes sociales, yo soy Esther de la Vega de Notivega, déjenme sus comentarios aquí en la parte de abajo, que los voy a estar contestando, espero que duerman riquísimo, los quiero mucho, nos vemos hasta la próxima, bye, besos.